En el corregimiento de Monterrey y Las Palmas del municipio de Cimití Sur de Bolívar, la alerta de la comunidad fue clave para la captura de dos hombres armados que estarían amenazando a la población para que suspendiera sus actividades económicas. La captura se da gracias a la acción oportuna del personal del cuadrante y el Ejército Nacional. Somos informados por parte de la comunidad que dos personas estarían esgrimiendo sus armas de fuego e intimidando a los habitantes del sector para que suspendieran sus actividades económicas. En colaboración con el Ejército Nacional desplegamos las actividades de búsqueda y ubicación de estas dos personas, lográndonos encontrar sobre la vía. En el proceso de registro se encuentran dos armas de fuego tipo traumática, las cuales tienen su munición adulterada. Es por esta razón que estas dos personas son puestas a disposición de la autoridad competente por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Información de la comunidad daría indicios de que estas personas estarían relacionadas con los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en la jurisdicción. Los sujetos fueron sorprendidos en la vía que comunica estos corregimientos y al momento de la captura se encontraron en su poder dos armas de fuego. Los hombres quedaron a disposición de las autoridades pertinentes, sindicados por porte, fabricación y tráfico de armas.